Si le puede explicar a usted a la gente, usted es bastante didáctica, para explicarle a la gente qué pasa con este DNU. Hace seis días que se firmó el DNU, el decreto de necesidad de urgencia presidencial, aún no fue enviado por el Ejecutivo hacia el Parlamento. El plazo vencería el miércoles, ¿verdad? Así es. Digo, mientras ese decreto no se haya enviado al Parlamento, ¿es un instrumento legal o no es un instrumento legal? En realidad es un instrumento legal provisorio que va a ser declarado nulo por el Parlamento y en consecuencia va a ser considerado como si nunca hubiera existido, con lo cual... Es decir, nulo de nulidad absoluta. De nulidad absoluta, porque en realidad el Poder Ejecutivo no lo podía dictar justamente porque estaba funcionando el Parlamento. La segunda cuestión es que han transferido parte de las reservas, y para que la gente, la gente no entiende lo de las reservas. Pero, ¿qué pasa? Cuanto más plata yo saco de las reservas, como esto en realidad no es para pagar deuda, sino para solucionar, para que quien le haga campaña, para que se use más dinero, más gasto público, lo que va a generar es más inflación. Entonces, cuando nosotros estamos defendiendo las reservas y nos oponemos al uso de las reservas, la traducción social tiene que ser, estamos cuidando que su salario, el de las clases medias, el de las clases más pobres, no termine por el piso. ¿Por qué? La política que quiere, quiere, no quiere, no necesita plata, no tiene dinero. Entonces, ¿qué está por hacer? Una política inflacionaria. ¿Qué significa una política inflacionaria? Que para recaudar más nominalmente tiene que haber más inflación, porque entonces el IVA paga más, etc. Eso es a costa de la gente. Va a tener más recursos nominales, pero a costa de menor salario. Esto es lo que está en el fondo en juego. Una política inflacionaria, otra política. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, modificar el presupuesto. No hay nada grave en los vencimientos de este año. Lo que hay sí, el Poder Ejecutivo muestra como gravedad, porque quiere arrancar esa plata para ser, en definitiva, política. ¿Se acuerdan con el ANSES? Sí, sí. Decía que quería que toda la jubilación sea pública en el fondo, porque quería apoderarse del dinero de las clases JP para hacer gasto público. Lo mismo es con las reservas. Entonces, el Congreso seguramente va a rechazarse, no es esta semana la otra, para declarar nulo de nulidad absoluta e insalable. Sí. Y el conflicto político sin precedentes lo está creando una Presidente que desconoce que hay gente que ha votado, y ha votado distinto, y quiere que... Bueno, mi discusión el otro día, perdóneme, Elisa, perdóneme de interrumpir, pero mi discusión el otro día con el Jefe de Gabinete, un Ministro que yo respeto y mucho, porque por su capacidad de trabajo y todo lo demás, yo le decía, ¿ustedes son conscientes de que perdieron las elecciones? Me dijo, no, las ganamos, digo, por la cantidad de votos, pero como son elecciones legislativas, si yo pierdo diputados y senadores y los demás no ganan, los demás ganaron, pero me parece que esto no se entendió todavía. Bueno, lamentablemente creo que hay un sector, yo creo que hasta el propio Jefe de Gabinete, que ustedes saben que no tengo nada que ver con él, entienden la realidad política. Quienes están en un búnker, que no entienden esto, no aceptan esto. El problema es, Cristina Fernández no acepta, y entonces no puede dar un salto democrático, sino que además, instigada por su marido y por ella misma, quieren dar un salto autoritario. A ver, si yo pierdo las elecciones, reconozco, consensuro, diálogo, y saco leyes negociadas. Si yo no las reconozco, digo, yo voy a gobernar sin parlamento y sin justicia, y eso lo busco el salto autoritario. Vamos a ver qué hacen el miércoles, por eso yo le pedí a la oposición la semana pasada, déjenlo jugar, el jueves quedaron sin estrategia, ahora van a fijar la estrategia. O aceptan la democracia, o pegan el salto autoritario. Ahora, el miércoles de esta semana o la otra, se declara nulo de nulidad absoluta el decreto de necesidad de urgencia, y con el dinero, ¿qué? Y tiene que devolver todo, porque si es nulo, el acto no hubiera existido. Por eso no es cierto lo que dice el jefe de gabinete, que hay derechos adquiridos. Frente a un acto nulo, no hay ningún derecho adquirido. ¿Pero lo que se gastó? Lo que se gastó lo tienen que devolver. ¿Si tienen que devolver íntegro los 5 mil y pico millones? Tienen que devolver lo del decreto, no lo del pago a los organismos internacionales. Ah, ok, ok. Porque eso no está impugnado. A lo que no está impugnado, eso quiero que quede claro. Es lo que se le paga a los organismos internacionales y eso queda tal cual. Eso está en el marco legal. Bien. Lo que está en el marco de la nulidad es los 4.500. 4.500. Elisa, ¿tiene opinión sobre el IA que defiende a un prófugo de la causa AMI y admite que lo visitó en Irán? Es muy tremendo, ¿no?, porque una causa que ha afectado a todos los argentinos, a la jertina toda, aunque haya sido en la AMIA, en la comunidad judía. Sí, sí. Que haya ciudadanos nuestros hablando con los presuntos autores y yo estudié esa causa y sé claramente que Rabani está seriamente complicado. Eso es un acto que atenta contra la propia Argentina porque lo que de Lía desconoce es los muchos muertos, el mucho dolor que ha causado esa atentada. Y sí. Sí, dolor no solamente, como bien dijo usted, en la comunidad judía, sino en toda la Argentina, porque un amigo mío tenía una imprenta frente a la AMIA y voló por el aire. Y además hay otra cosa, los judíos son argentinos. Sí, sí, obvio. Es como si usted me diría que atacaron la embajada española y entonces los españoles que viven en la Argentina, o descendientes de españoles, no somos argentinos. Y yo creo que en esto hay un antisemitismo muy furioso que es absolutamente deplorable. ¿Qué va a pasar, vuelvo al tema anterior, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar con el fallo de esta jueza de primera instancia en los contencios administrativos que declaró nulo el decreto? Sí, se apelará, pero yo creo que cuando ya se resuelva en la Cámara lo habrá resuelto el Congreso. Ah, ok. Elisa Carrillo, un cariño, gracias por atenderme. No, a contar.